Si Elmo tuviera dientes dos veces al día los lavaría Por la mañana y por la noche de las carias los cuidaría De arriba abajo cepillaría, blancos y limpios quedarían Serían los dientes más blancos que nadie ha visto jamás Si Elmo tuviera dientes comería cosas crujientes Zanahorias o manzanas también había gran cantidad Todo lo que sea crujiente a tus dientes le hará bien Si Elmo ya tuviera dientes es lo que querría morder Si Elmo tuviera dientes él quisiera aclarar Que el dentista él iría en el año una vez o dos Si Elmo tuviera dientes orgulloso él diría Que bien los cuidaría siempre una y otra vez Los de arriba cuidaría, los de abajo mucho más Que bien los cuidaría bien si Elmo Si Elmo estuviera al fin Ya nadie respeta nuestro mundo Pues tiran basura en todas partes El cielo ya no es tan brillante Pues todos se mueven en sus coches Yo no entiendo qué es lo que pasa Escucha que el mundo pide ayuda Parece que nadie lo entiende Oye, basura se queda en todas partes Y ya nadie cuida nuestros árboles Yo no entiendo qué es lo que espera Oye, salvemos nuestro mundo ahora No se nos va a acabar Ira, aún podemos hacer algo Si acaso quieres respirar Ayuda, tú puedes lograr que esto cambie No pierdas ni un minuto más Piensa Piensa Que sin tu ayuda desde ahora Tu casa más que avestina Y aunque eres un niño ¡Tú puedes cambiarlo! Ya nadie respeta nuestro mundo Pues tiran basura en todas partes A veces en todas partes El cielo ya no es tan brillante Pues todos se mueven en sus coches Yo no entiendo qué es lo que pasa Escucha que el mundo pide ayuda Parece que nadie lo entiende Si, basura se queda en todas partes Y ya nadie cuida nuestros árboles Yo no entiendo qué es lo que espera Oye, salvemos nuestro mundo ahora No sé si nos va a acabar Oye, salvemos nuestro mundo ahora Mira, aún podemos hacer algo Si, abres tiempo Si acaso quieres respirar Ayuda, tú puedes lograr que esto cambie Pero no pierdas ni un minuto más No, todos podemos Piensa Que sin tu ayuda desde ahora Tu casa más que avestina No hay tiempo, no hay tiempo Y aunque eres un niño ¡Tú puedes cambiarlo! Sí, me puedes, yo puedo Todos podemos, claro Es música Es música Si cantas to Remy O pias como un pollito O simplemente si vas bien vaguito Es música No toca una caja Como un tambor Es música Es música Si uno toca una cuerda Y canta amor a amor Es música Es música Si tocas el violín O te soplas la nariz Amascas a ritmo Mientras comes maíz ¡Más, más, más! ¡Túrururá! ¡Es música! No importa donde estés Ni la hora del día En tu casa O la peluquería ¡Túrururá! Hagamos música ¡Vamos ya! ¡Hacer música! Elmo va a buscar Más cosas para hacer música Tú también puedes Tocar con Elmo Hacer música ¡Oh! ¡Ja! A ver, a ver la abuelita, saluda a la cámara. Hola, 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 saluda a la cámara. Te invito a la cámara. Hola, saluda a la cámara. Mamá, por favor, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Quiere decir que está feliz. Quiere decir que está feliz por estar con ustedes hoy. Gracias por compartir con su niño. ¿No? Está feliz, muy feliz, porque no es una princesa de esposa y un príncipe en su casa. Sí, chévere. Sí, chévere. Ok, gracias, amiga. Gracias, amigo. Y que viva el santo. Ahora sí les voy a pedir que tomen asiento. Eso, tomen asiento.